Bueno, creo que podemos comenzar. Les quiero dar la bienvenida en mi nombre y en el nombre del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés. Yo soy Erika Pedruzzi, directora de la Maestría en Derecho Empresario del Centro de Estudios Anticorrupción y co-coordinadora académica de la Diplomatura en Governance, Risk, Compliance y Control, que el Departamento de Derecho organiza conjuntamente con la Escuela de Negocios de la Universidad. Y este es el segundo de los webinars que programamos desde el Departamento de Derecho para acompañar este momento de aislamiento. Nos pareció interesante plantear algunos temas que son centrales a nuestro juicio cuando diseñamos este ciclo conjuntamente con la directora de nuestro departamento, María Lourdes Vázquez, que también nos acompaña hoy, y Nadia Dietzapolsky, la coordinadora académica del departamento, que también está acá presente. Pensamos cuáles eran los temas que podían generar mayor interés, especialmente para los abogados que necesitan asesorar sobre estos temas, tanto durante el curso de esta situación de aislamiento como con posterioridad a la pandemia, en el nuevo orden de cosas que seguramente se planteará. Y uno de los temas que surgió con mayor fuerza, en el entendimiento que muchas empresas centran en este momento sus negocios y sus procesos con un enfoque basado en riesgos, es qué impacto podía tener un riesgo de esta naturaleza que finalmente se materializa, un riesgo que habitualmente se identifica como de baja probabilidad de ocurrencia y con un impacto inmenso, como es el que estamos en este momento todos viviendo, y nos pareció para eso muy interesante poder convocar a profesores de la casa, en este caso un profesor de la maestría en Derecho Empresario y dos profesores de la diplomatura, para que nos cuenten sus perspectivas y sus opiniones respecto de este tema tan central. Se los voy a presentar, ellos son Mariano Fernández, que es gerente en San Martín Suárez y profesor en nuestra diplomatura en Governance, Risk Control Compliance y Assurance, en el segmento de riesgo que dicta junto con Fernando Isler, quien es socio de PWC y también profesor, como les decía con Mariano, de este segmento de riesgo. Y Martina Argañarás Luque, socio de Allende Hibrea y profesor de nuestra maestría en Derecho Empresario en la materia seguros. Vamos a tener, luego de esta muy breve presentación, porque no les quiero robar tiempo, vamos a pasar a una presentación de Fernando y Mariano respecto de cómo gestionar estos riesgos derivados del COVID-19 tan inesperados para muchas organizaciones y con tanta desintidumbre a futuro. Y luego, aproximadamente una media hora, Martín va a brindarnos su presentación sobre consideraciones en materia de seguros, luego de esta pandemia que, como les decía, estamos atravesando. Vamos a intentar y hacer todo lo posible para reservar un espacio hacia el final, y si nos pasamos un poquito de tiempo, porque seguramente sabemos que va a haber muchas preguntas, los profesores ya nos dijeron que pueden quedarse un ratito más, pero bueno, va a haber un espacio para preguntas, con lo cual los invito a ir formulándolas en el chat del Zoom, las voy recogiendo, y luego de las presentaciones de los tres profesores, las van a responder con mucho gusto. Así que no quiero demorarlos más, les voy a ceder la palabra, voy a dejar de compartir pantalla para que Mariano y Fernando puedan comenzar con su presentación, y nuevamente les agradezco mucho a todos que estén acompañándonos en este día. Solamente desde el punto de vista técnico vamos a silenciar los micrófonos de todos, si alguno siente que el chat es insuficiente para transmitirnos la pregunta y quiere hacerla a viva voz, no hay ningún inconveniente, simplemente nos piden que le saquemos el silencio o se quitan ustedes mismos el silenciado y la pueden hacer sin ningún problema. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos, y les cedo la palabra a Mariano y a Fernando. Bueno, muchas gracias Erika, buenas tardes a todos, y bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este encuentro tan interesante. Con Mariano nos repartimos de alguna manera la presentación de la parte de riesgos. Voy a arrancar yo y después le voy a ceder la palabra a él, pero la idea es hacerlo lo más colaborativo posible. Así que nada, avanzamos si quieres con la presentación, Mariano. A ver, creo que la primera pregunta que obviamente surge para quienes trabajamos en cuestiones de gestión de riesgos, es si COVID-19 es lo que se llama un cine negro, que en definitivo un cine negro no es ni más ni menos que un evento de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia, que es un término que se puso de moda en los últimos años, después de una serie de sucesos específicos que hasta ahora habían estado, más allá de la crisis del 2008, que tuvo un efecto más sistémico, el concepto de cine negro había estado muy orientado a la perspectiva de organizaciones individuales que habían pasado por eventos de un altísimo impacto y de una baja probabilidad de ocurrencia. Pero más allá de esta discusión que puede en definitiva ser filosófica, no hay ninguna duda a esta altura de que la pandemia desatada por COVID-19 es un evento único, que prácticamente no tiene precedentes y tiene algunas características que hacen que sea único. La primera y principal tiene que ver con que es un evento que tiene un alcance global y que afecta a todas las organizaciones, es verdad que las afecta de distinta manera, dependiendo de una serie de factores que después vamos a profundizar, pero claramente afecta a todos los países, afecta a todas las economías y afecta a todas las organizaciones, con lo cual primera característica importante es el alcance. La segunda característica que lo hace único es la profundidad de sus efectos. Tiene efectos en distintas dimensiones que nosotros siempre evaluamos desde el punto de vista de gestión de riesgos, obviamente tiene un efecto muy grande desde la seguridad y la salud de las personas, que creo que es el más importante y el más relevante y donde se ha puesto mayor foco en todas las acciones que han emprendido los gobiernos y las organizaciones en relación a la mitigación de los efectos de esta crisis. Pero tiene también efectos muy fuertes desde lo económico, es un debate cada vez más extendido esta cuestión de la elección entre la economía y la salud, pero también tiene efectos en otras cuestiones que quizás no son tan evidentes y que quizás no son tan claras en el corto plazo, pero que seguramente se van a empezar a ver en el mediano y largo plazo. Sobre todo, afecta nuestro comportamiento y afecta nuestros hábitos de consumo, con lo cual claramente es un suceso que modifica el status quo, que modifica la forma en la cual los individuos y las organizaciones nos desenvolvemos. Y el tercer elemento, hablamos de alcance, hablamos de profundidad, del impacto. El tercer efecto creo que es la rapidez con la que COVID-19 copó la agenda y con la que COVID-19 modificó y continúa modificando el panorama de negocios y el panorama socioeconómico en el que todos nos desenvolvemos. La verdad que si uno cuenta los días que pasaron desde el primer caso que tuvimos en Argentina hasta que se declaró el aislamiento preventivo y obligatorio, solamente transcurrieron 17 días. Eso es una muestra muy clara de la rapidez con la que se desenvolven los acontecimientos. Y creo que probablemente el cuarto elemento que lo hace único es el gran nivel de incertidumbres que genera. Si uno tuviera que hacer un pronóstico de cómo la crisis va a evolucionar y cómo la situación de COVID-19 va a evolucionar en el futuro cercano y en el mediano plazo, la verdad es que hoy por hoy nadie tiene una respuesta y se abren distintos escenarios. Mariano, si querés avanzamos con la presentación. Entonces, desde el punto de vista o desde la perspectiva de lo que es la gestión de riesgos, que claramente está muy relacionada con el planeamiento estratégico de las organizaciones. Yo siempre digo cuando hablo de gestión de riesgos, de que lo que uno primero tiene que mirar es cuál es la estrategia de la organización, cuáles son los objetivos de la organización y a partir de ahí se van decantando cuáles son los riesgos que afectan o que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos. Esto viene de la definición académica de lo que es un riesgo, que es básicamente cualquier evento que podría afectar el cumplimiento de los objetivos. Pero en esta relación con el planeamiento estratégico, siempre es importante trabajar con escenarios. Y en este momento, con este evento tan importante como COVID-19, con la gran incertidumbre que genera hacia adelante, la verdad que si tuviera que darles una recomendación, la primera recomendación es que trabajen con distintos escenarios. No está claro cómo esta crisis va a evolucionar hacia adelante y es importante entender cuáles son los distintos escenarios que se pueden plantear para poder entender cuáles son los riesgos que afectan a cada uno de estos escenarios y en definitiva poder actuar en consecuencia. Uno podría enumerar múltiples escenarios y uno podría elegir distintas dimensiones para evaluar los distintos escenarios que se pueden dar, pero creo que el principal elemento que tenemos que tener en cuenta es cómo se va a dar o cómo se puede llegar a dar la curva de contagios de aquí hacia adelante, cómo se puede comportar esta curva de contagios y en definitiva a partir de eso cómo van a ir evolucionando. Por un lado de las medidas que toma el gobierno en materia de aislamiento, en materia de habilitación o deshabilitación de determinadas actividades y en determinadas geografías, pero también cómo las empresas se van a ir comportando en función de cómo evolucione cada uno de estos escenarios. Entonces, si uno tuviera que plantear tres escenarios posibles en cuanto a la evolución de la crisis, lo que estamos viendo es que hay, digamos, tres tipos de comportamiento que uno puede a esta altura ver que la curva va a tomar, partiendo siempre del supuesto de que recién vamos a tener la vacuna, que en definitiva podría considerarse como el evento que daría inicio al final de esta crisis, sería tener la vacuna y estar en condiciones de esa vacuna tenerla a disposición para inmunizar a la mayor parte de la población, asumiendo que la vacuna va a estar en junio del año que viene. Esto es algo que podría cambiar, pero tomando este supuesto, como decíamos, hay tres escenarios. El escenario uno es un escenario en el cual las medidas de aislamiento y las medidas de mitigación logran de alguna manera controlar los brotes y donde existe la posibilidad de ir trabajando con estas medidas de aislamiento, abriendo un poco más la actividad o cerrando un poco más la actividad en distintos lugares geográficos y en distintos tiempos. Y esto permitiría una evolución de la curva de contagios que se llaman picos controlados. Esto sería probablemente un escenario positivo o sería un buen escenario, porque en este esquema de picos controlados, primero el sistema de salud no colapsa y el sistema de salud puede responder al incremento de la demanda, pero además este esquema de picos controlados permite tener cierto margen o cierta flexibilidad para poder abrir la actividad económica. Quizás en algunos momentos más, quizás en otros momentos menos, pero permite tener la curva de contagios medianamente controlado y permite tener cierto nivel de apertura de la economía. El segundo escenario, que creo que por el momento parece bastante claro que no se va a dar en Argentina, pero sí se dio en varios países, es un poco lo que se vio claramente en España y en Italia primero, lo que se está viendo en Estados Unidos, lo que se está viendo en Brasil, se empieza a ver en Perú ahora, es esta cuestión del pico temprano, donde no hay una buena efectividad en cuanto a lo que es la detección y la contención, y donde en definitiva la curva de contagios termina superando la capacidad del sistema de salud de los países y donde se viven situaciones realmente dramáticas como las que hemos visto por la televisión. Esto claramente tiene un fuerte impacto desde el punto de vista económico, porque en definitiva esto termina generando, por ahí más tarde que temprano, medidas de aislamiento restrictivas, estas medidas de aislamiento para lograr la baja del pico se tienen que mantener en el tiempo, con muchísima intensidad, y esto tiene un impacto económico relativamente alto. Y el tercer escenario, que es el famoso escenario del pico demorado, o de la curva aplanada, donde el pico demora en producirse, es un escenario en el cual existe un pico, no tan fuerte como el del pico temprano, porque las medidas de aislamiento logran controlar la curva de contagios, esto le da tiempo al sistema de salud para prepararse, para responder y para poder atender la mayor demanda, pero lo que hace es que la crisis se prolonga en el tiempo con un nivel de intensidad, con un nivel de aislamiento relativamente alto en comparación a lo que sería el escenario 1, y desde el punto de vista del efecto potencial que esto tiene en el PBI, es el escenario que probablemente mayor impacto económico tiene y mayor impacto en la actividad económica tiene. Todavía creo que está por verse cuál es el escenario en Argentina, si vamos a estar en el escenario 1 o en el escenario 3, o en algún escenario intermedio, pero es importante estar atentos a cómo evoluciona la curva de contagios para entender de qué manera se puede llegar a comportar el gobierno y de qué manera las organizaciones vamos a tener que responder a estas situaciones. Uno podría pensar en escenarios alternativos, creo que lo importante es que tengamos presente que el análisis de escenarios es uno de los elementos primordiales que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajar para poder gestionar adecuadamente esta crisis. Mariano, si querés, avanzamos. Si uno lo mira ya desde la perspectiva de las empresas y de la perspectiva de las organizaciones, uno puede definir claramente tres horizontes de tiempo. Un horizonte de tiempo inmediato, que probablemente estemos empezando a dejarlo atrás, que fue el momento inicial donde las empresas tuvimos que responder a los desafíos a los que nos planteaba COVID-19. Un segundo periodo, cuya duración por el momento es difícil de prever, pero uno podría asumir que este segundo periodo de realineación de recursos, de estabilización o de remediación, podría probablemente extenderse hasta el momento en que esté disponible la vacuna. Y un tercer periodo de recuperación, que debería darse una vez que hayamos atravesado esta situación y esta crisis, y donde las empresas, los que nos tenemos que preparar, es para capturar las oportunidades que van a venir a partir del crecimiento que seguramente se puede llegar a generar una vez que superemos esta situación. Como decíamos al principio, probablemente dependiendo la actividad en la que se encuentra mi empresa, la forma en que voy a transitar, el momento de responder, el momento de realinear los recursos y el momento de recuperarme, va a ser bastante distinta. Hay actividades que tienen restricciones de oferta, hay actividades que tienen restricciones de demanda, hay actividades que tienen menos restricciones, y obviamente esta situación impacta de manera distinta a cada una de las empresas, es imposible enumerar en el corto tiempo que tenemos para esta actividad, cuáles son los potenciales efectos que esto tiene para cada actividad. Pero claramente en el momento de la respuesta o en la ola 1, lo que tuvieron que hacer las organizaciones básicamente es poder adaptarse rápidamente para responder a los desafíos que planteaba la pandemia. Primer desafío, cómo garantizar la salud y la seguridad de mis empleados y de mis clientes, tanto para aquellas empresas que tuvieron que cerrar sus puertas, como para aquellas empresas que pudieron seguir trabajando y pudieron seguir operando. Una vez logrado esto, cómo mantener mi empresa funcionando. Y acá hay dos cuestiones muy relevantes. La primera tiene que ver con cómo mantener la operación en funcionamiento con una modalidad de trabajo a distancia o con una modalidad de asistencia a las oficinas o a las plantas de operación o a las fábricas o a los centros de distribución con muchísimas restricciones, por un lado, pero por otro lado con un gran desafío financiero porque lo que todos hemos visto, obviamente, en estas primeras semanas fue un frenazo muy importante en lo que es el flujo de caja y realmente muchísima tensión en la cadena de pago. Entonces, cómo seguir funcionando y cómo seguir operando. Y en esto, aquellas empresas que tenían mayor preparación desde el punto de vista de la tecnología y que estaban más digitalizadas, la verdad que han tenido una mayor capacidad de respuesta. Yo diría que hay, inclusive, empresas donde la transición desde el trabajo presencial al trabajo remoto fue prácticamente automático. En el transcurso de una o, a lo sumo, dos semanas estaban completamente adaptadas a esta nueva modalidad de trabajo. Y hubo otras empresas que quizás no estaban tan preparadas desde el punto de vista de lo que era su despliegue tecnológico, que tuvieron serias dificultades para poder seguir trabajando y serias dificultades para poder operar más allá de la industria o la actividad en la que estuvieran. La segunda ola es una ola, o el segundo momento, que es este mediano plazo que yo creo que ya estamos transcurriendo, es un momento de realineación de recursos, donde tengo que entender cuál es mi demanda en términos de tipos de clientes y en términos de mix de productos, en esta situación de aislamiento, donde probablemente los hábitos de consumo se han modificado y donde además las restricciones de circulación nos imponen determinadas limitaciones. Y en esto, lo que ha sido fundamental hasta ahora y va a seguir siendo fundamental de acá para adelante, una vez entendido cuál es este cambio en mi dinámica competitiva y en la demanda en términos de clientes y en términos de mix de productos, es cómo realineo mis recursos como para poder trabajar para abastecer esa demanda. Realmente hay cosas que voy a tener que dejar de hacer, hay cosas nuevas que voy a tener que empezar a hacer. Claramente el e-commerce ha pasado a ser una capacidad fundamental, aquellas empresas que tenían un e-commerce más desarrollado han podido responder mucho más rápidamente. Cuando hablo de e-commerce me refiero solamente a la solución tecnológica para comprar y vender por internet, sino a toda la estructura operativa que tengo que tener montada atrás como para poder responder a la demanda que viene a través del e-commerce, cómo tengo integrado el back-office, cómo tengo integrada la logística y qué ajustes tengo que poder hacer como para poder trabajar en este sentido. Y el último elemento es que claramente lo que va a haber es una fuerte presión por reducir costos. Está clarísimo que los niveles de demanda en todas las industrias se han reducido, que las dificultades que hay para poder cobrar los bienes y los servicios que estoy produciendo y entregando también son altas, con muchas dificultades en la cuestión de cobranzas, con lo cual claramente hay una fuerte presión por la reducción de costos, con lo cual hay muchas empresas que están haciendo ejercicios muy fuertes de reducción de costos. Y en el periodo de recuperación seguramente lo que voy a tener que planificar y voy a tener que entender es cómo cambió mi dinámica estratégica, cómo cambiaron o van a cambiar los hábitos de consumo de mis consumidores y en definitiva cómo voy a tener que readecuar mi estrategia y cómo voy a tener que readecuar mis capacidades operativas para poder responder y donde seguramente lo que estamos viendo con toda claridad es que aquellas empresas que tenían alguna duda o alguna limitación como para poder invertir y poder meterse en un proceso de fuerte digitalización, esas dudas y esas barreras se están rompiendo. Así como el mito de que no se puede trabajar de manera remota y el mito de que no se puede hacer home office se ha caído, los más distractores hoy son los principales impulsores, lo que vemos también es que aquellos que tenían alguna duda sobre la necesidad de digitalizarse, esa duda la han dejado atrás y ahora probablemente el desafío sea cómo conseguir los recursos para hacer la inversión necesaria como para poder digitalizar. Entonces, desde la perspectiva de la gestión de riesgos es importante por un lado trabajar con escenarios, como decíamos recién, y por otro lado trabajar con tres horizontes de tiempo. Entonces, cada uno de estos horizontes de tiempo plantea riesgos y plantea desafíos que son distintos. Y esos riesgos además pueden cambiar en función a los escenarios con los que yo vaya a trabajar. Entonces, donde antes teníamos una dinámica de gestión de riesgos que por lo general atendía en dos dimensiones, que era la dimensión del impacto y la dimensión de la probabilidad de la ocurrencia, ahora se me suman dos horizontes más que probablemente siempre estuvieron presentes pero que ahora cobran una relevancia fundamental. La primera dimensión que se suma es el horizonte de tiempo con el cual estoy gestionando los riesgos y la segunda es cuáles son los escenarios en los cuales me estoy parando para hacer mi análisis de riesgo y cómo esos riesgos pueden cambiar en función a los horizontes de tiempo y al escenario que utilice. Avanzamos, Mariano, si querés, rápidamente, y esto es, si se quiere, un intento de enumeración de cuáles son los riesgos que tengo que considerar o sobre los que tengo que trabajar, digamos, haciendo la aclaración recontraimportante de que cada organización es única y la actividad en la que está cada organización me puede modificar sustancialmente esto. En el primer periodo claramente los riesgos que emergieron rápidamente una vez materializada la pandemia fueron los riesgos relacionados con la seguridad y la salud de los empleados y los clientes, todas las cuestiones relacionadas con los problemas de liquidez y las tensiones que hubo y que sigue habiendo en relación al flujo de caja y la cadena de pagos y la disponibilidad de la tecnología para poder trabajar de manera remota. Fueron los tres primeros riesgos que aparecieron muy rápidamente. Una vez superado esto, empiezan a aparecer otros riesgos, los riesgos relacionados con ciberseguridad, el mayor uso de la tecnología, el mayor uso del e-commerce, el mayor uso del trabajo remoto, hace que los riesgos de ciberseguridad, de los cuales ya veníamos hablando antes y que ya existían anteriormente, se hayan potenciado muchísimo y vemos muchísimos reportes de incidentes de parte de las organizaciones donde vemos que el nivel de ataque y el nivel de sofisticación de los ataques se han potenciado tomando provecho de esta modalidad de trabajo a distancia y de este mayor uso de la tecnología. Enseguida empezaron a emerger también riesgos relacionados con los clientes y los proveedores, porque obviamente cada organización tiene su propio riesgo, pero los riesgos que afectan al resto del ecosistema y al resto de la cadena de valor me empiezan a afectar a mí. Entonces los riesgos propios de mis proveedores empiezan a afectar eventualmente mi capacidad operativa. Por ahí yo estoy habilitado para operar y yo tengo la tecnología para poder operar, pero un proveedor esencial y que es súper importante para que yo pueda seguir trabajando no tiene esa capacidad tecnológica o tiene una restricción mayor o eventualmente pasó que algún proveedor tuvo un foco de contagio y tuvo que cerrar y no me pudo seguir proveyendo. Y lo mismo pasa con las cuestiones relacionadas con los clientes y las restricciones de demanda. Disponibilidad del personal, este es un tema que va a ser cada vez más relevante a medida que la curva de contagios evolucione y la gente se empiece a contagiar. Voy a empezar eventualmente a tener empleados contagiados que van a tener limitaciones para poder trabajar al menos de manera temporal ni que hablar si esos empleados son personal clave de la cadena de decisión. Se empiezan a potenciar también los riesgos de fraude, porque en esta situación de trabajo a distancia la supervisión se dificulta. Empiezan a emerger riesgos legales relacionados con, muchos abogados en este encuentro no me voy a explayar en esto, pero digo, riesgos relacionados con los cumplimientos contractuales. Hay oportunidades también acá de revisar contratos y de encontrar mejoras en términos de costos, pero digo, desde el punto de vista de la perspectiva de riesgo, empiezan a aparecer riesgos de cumplimiento contractual. Voy a empezar a tener en algún momento riesgos de reclamos, de clientes, de empleados, por determinadas situaciones que se pueden llegar a dar. Ni que hablar de la capacidad de innovación, ¿no? Si yo no tenía una buena capacidad de innovación y no tenía una buena capacidad de adaptación y no tenía recursos tecnológicos, se me empiezan a materializar riesgos en relación a la capacidad de poder innovar. Obviamente el entorno regulatorio es un entorno que tuvo muchas modificaciones que implicaron nuevos riesgos y que va a seguir evolucionando y un posible escenario que hay que atender es un escenario donde haya una mayor regulación y mayores exigencias y mayores trabas desde el punto de vista regulatorio o mayor injerencia desde el punto de vista regulatorio y, ¿por qué no?, el riesgo de empresa en marcha. Yo estoy muy convencido de que hay un número importante de empresas de todo tipo y tamaño que probablemente no van a tener la capacidad de emerger de esta crisis por más que hagan una excelente gestión de riesgos y una excelente gestión de su operación, lamentablemente no van a emerger de esta crisis. Entonces, también existe este riesgo de empresa en marcha que tenemos que considerar. Le cedo la palabra a Mariano. Gracias, Fernando. Bueno, y también tratando de hacer honor a la escasez de tiempo, ¿no? Les comparto algunas ideas que nosotros fuimos recolectando respecto de algunos impactos en la dimensión de compliance, tanto en el sentido estricto como en el sentido ampliado. Pero algunas cuestiones que fuimos viendo. Aquellas empresas que tienen relación con el Estado, por supuesto que se ven expuestas a una dimensión más estricta de lo que es la contratación pública. Después, otro aspecto es que está surgiendo algún impacto del tipo en los recursos humanos desde aspectos que uno no estaba acostumbrado. Un tipo de acoso laboral por si una persona está o no está conectada o conectado a la VPN de la compañía. Inclusive ahora hay que tener muy presente el tema de los permisos para trasladarse. Si uno tiene una actividad esencial, pero esa actividad esencial no renovase sus permisos, estaría cayendo en un tipo de delito. Bueno, el fraude, lo comentó recién mi colega Fernando, también se suma en este sentido información que uno puede tener un uso muy restringido, pueden ser fórmulas, bases de datos encriptas, que uno tenga que empezar a compartirla por canales no habituales. Entonces, en ese camino de silver delitos podríamos también tener alguna pérdida de información crítica, ¿no? Donaciones y pagos por canales no habituales. Esto es algo que quien trabaje en riesgo dentro de la compañía o los asesores o los que son de la mesa de compliance o de los comités de crisis tendrían que ver este tipo de cuestiones. Puede ser que una empresa diga quiero, deseo hacer una donación y esté salteando o va y paseando algún tipo de canal. El funcionamiento de las líneas de denuncia porque podría suceder, o sea, se está dando el escenario propicio para que suceda algún tipo de fraude, ¿sí? Dentro de lo que son las definiciones de fraude. Entonces, la línea de denuncia tiene que estar en funcionamiento y el mensaje dado de forma tal de que puedan denunciar si hubiera algún tipo de inconveniente. Y también, por último, como corolario de estos riesgos de compliance, acá es donde, en esta situación, en esta coyuntura es donde uno podría decir que es donde se pone a prueba el código de ética. Porque todo eso que está escrito o que nosotros pensamos en la organización que son nuestros valores se ponen a prueba en este contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tanto desde el máximo director hasta el último colaborador tendría que trabajar más allá de la emergencia tratando de cumplir todo lo que sea lo que son las premisas de cómo queremos trabajar en la compañía. Para el 2021, o en vistas a lo que podría llegar a venir, yo podría hablar de tres tipos de riesgos en los que uno tendría que poner el foco. Impactos del tipo financiero, impactos del tipo de operaciones e impactos del tipo estratégicos. Todo lo que mencionó Fernando en cuanto a clientes, proveedores, cadena de pago, todo eso va a impactar de una u otra manera en la liquidez de la compañía. Y por supuesto que mantener a la empresa en marcha que puede ser en la reducción de costos también va a impactar en que haya reclamos laborales que tendremos que atender desde un punto de vista financiero. En cuanto a la operación, vamos a tener que preservar aquellas operaciones que sean claves o en la reeducación de la empresa nuevos tipos de operaciones, entonces vamos a tener que cuidar al haber nuevos proyectos, por ende nuevos riesgos. Y después lo que es estratégico es tener que cuidar la continuidad de negocio. Ahora, la cuestión sería que si tenemos otro pico de pandemia u otra pandemia, tengamos en cuenta cómo nos va a impactar en todos los aspectos de la compañía, tantos aspectos de cumplimiento como aspectos de estrategia y como cumplimiento aspectos operativos. entonces, yo creo que, a ver, otra pandemia podría ocurrir, otro pico podría ocurrir, lo que no puede hacer es que nos encuentre con un nivel de improvisación tan alto como ha tenido que ser ahora. Tendríamos que estar preparados. Esa preparación se da dentro de lo que son los planes de continuidad de negocio, los business continuity plan, que muchas veces son papeles o escritos que hacemos los auditores o los de gestión del riesgo pero que no tenemos, que no le damos, digamos, que lo tenemos en el cajón hasta que sale este momento, ¿no? Pero un plan de continuidad de negocio sería que veamos todo el escenario, cómo nos impacta y empezar a otorgar esas tareas adicionales y esos recursos adicionales dentro de un contexto que no es el contexto habitual. Y por último, para ya pasar, algunas cuestiones que tengamos siempre presentes, ¿no? En estos contextos tiene que haber un comité de crisis donde haya alguien que además de ver la operación o las cosas habituales de la empresa, vaya viendo cómo evoluciona la crisis. Ahí tendríamos que tener un representante de cada área. Diferentes escenarios y diferentes horizontes fue lo que mencionó muy en detalle, Fernando, ¿sí? Surgen riesgos adicionales o riesgos que los tenemos que ponderar de una forma diferente a la habitual, así que puede ser que tengamos que ir pensando en una matriz de riesgo paralela para gestionarla ahora, ya, y debería ir trabajándose en un protocolo para la vuelta a la normalidad. en el sentido de cómo van a volver los colaboradores o tales colaboradores ya no van a tener que hacer lo que hacían, sino que van a tener que hacer otra cuestión, vamos a tener que pagar o gestionar el dinero por canales que no eran los habituales, entonces, tiene que haber alguien que esté pensando en el día de mañana y esa salida tendría que ser a través de un protocolo para la vuelta a la normalidad. Bueno, con eso concluimos la primera parte, ¿sí? Te cedo la palabra, Martín, y dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, les recuerdo que pueden hacer preguntas a través del chat, vamos a destinarle unos minutos al final de la presentación de Martín, a quien ahora le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes, vamos a hablar esta parte de la charla de una de las tantas herramientas financieras que existe eventualmente para trasladar el riesgo, ¿no? Que es el seguro. El seguro, ¿no? Es una comunidad, el alia, esa comunidad de todos los asegurados que se reúnen en torno a una compañía de seguros para trasladar el riesgo a un tercero que en definitiva termina siendo la compañía de seguros. Y esa compañía de seguros, acá en Argentina, por ahí ustedes no están habituados a seguros, muchos de los riesgos de embargadura, como puede ser el aseguramiento de una planta, de una empresa grande, de la flota de aerolíneas, de una flota de buques, una compañía de seguros argentina por sí no puede asegurar ese riesgo, ¿no? Entonces se apoya en lo que son las figuras de los reaseguradores. Y los reaseguradores son entidades que funcionan generalmente fuera de Argentina, que son empresas que están radicadas en los mercados más tradicionales, como puede ser Londres, Zurich, Munich, y gracias a ese apoyo de los reaseguradores, en el caso de que ocurra el hecho previsto en la póliza, son los que van a acompañar a la compañía de seguros local para que pueda, digamos, pagar el daño ocasionado a raíz del riesgo asegurado, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos ya de seguros, de esta herramienta financiera, por lo cual el tercero traslada el riesgo a una aseguradora y como contraprestación paga una prima, estas aseguradoras al mismo tiempo, cuestión que ustedes no ven, se dan vuelta y reaseguran el riesgo con compañías de reasegurado en el exterior y al mismo tiempo esos reaseguradores basados en uno de los principios fundamentales de esta actividad que es la atomización del riesgo, pueden también reasegurar o asegurar el riesgo con otra figura que en la jerga se denomina retrocesionario, ¿no? Con lo cual, esto para que ustedes tomen dimensión del impacto que tiene la actividad aseguradora y lo que implica esta cadena que yo siempre denomino cadena asegurativa, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener claro entonces es que el mercado asegurador argentino per se o el mercado asegurador de cualquier país de Latinoamérica o cualquier país del mundo no tiene espaldas suficientes como para afrontar diversos tipos de riesgos y también lo que vamos a notar es que muchas decisiones que se pueden tomar, por ejemplo, en el ámbito judicial, que impacten a una compañía de seguros argentina, por más que nosotros no estamos habituados a hablar de esta cuestión de reaseguro, eso puede tener un impacto a nivel internacional, puede tener un impacto a lo que es nivel de reaseguro, ¿no? Dicho esto, que son nociones muy básicas para empezar a adentrarlos en el tema, vamos a ver qué es el riesgo, o sea, el riesgo es la posibilidad de que ocurra un hecho eventual que puede causar un daño, afectar la vida humana o la integridad de unas personas, ¿no? Y ese riesgo tiene determinadas características, tiene que tener una cierta dispersión, tiene que ser objetivo, también para que se puedan modelar los riesgos que se van a asegurar, que es una actividad que la realizan los actuarios, es necesario que haya una determinada frecuencia, ¿no? Y los actuarios en base a todos estos aspectos van a poder decirte, ok, aseguramos este riesgo y el precio de esta cobertura específica va a ser una determinada, un determinado monto, ¿no? Y como contrapartida de eso, también nosotros conocemos lo que se llaman riesgos inasegurables, o que en los países anglosajones se denomina fundamental risks, ¿no? Como riesgos fundamentales, que es muy difícil de estimar la probabilidad de ocurrencia, el riesgo, son esos riesgos que pueden ocurrir a muchas personas al mismo tiempo, y que en el caso de que las compañías seguras decidieran asegurarlo y reasegurarlos eventualmente con un reasegurador extranjero, podrían en riesgo definitivamente su solvencia, ¿no? Por ejemplo, las guerras, los daños ocasionados a raíz de las guerras, los daños ocasionados a raíz de accidentes nucleares, el cambio climático, en principio y a priori son considerados como estos fundamental risks y por ende no asegurable dentro de lo que es el mercado asegurador nacional e internacional. ¿Dónde ubicamos el coronavirus? Esa me parece una pregunta interesante para hacer. Primero, tenemos que tener claro, que ya se ha hablado muchísimo la diferencia entre epidemia y pandemia, siendo la primera por ahí un brote de una enfermedad que se desarrolla en un área geográfica concreta determinada. Mientras que la pandemia las características que tiene es que digamos llega a generar una transmisión comunitaria, una transmisión dentro del país y generalmente el ámbito geográfico es mucho más expansivo que lo que es la epidemia, ¿no? Entonces ya estamos hablando de la epidemia focalizada en un determinado lugar, mientras que la pandemia la ubicamos en un ámbito geográfico mucho más amplio que afecta seguramente a una mayor cantidad de la población. Y para esto es importante tener en cuenta los distintos casos de epidemias que hemos tenido a lo largo de la historia, desde la fiebre española, el HIV se consideró una pandemia, el SARS, la gripe porcina, el MERS, el Ébola, hasta llegar al COVID-19 en 2020. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a tratar de desentrañar si el COVID-19 es asegurable o es inasegurable. La posición del mercado asegurador nacional, pero sobre todo el internacional, ha llegado a la conclusión que, a priori, este tipo de riesgos por ser too unforeseeable, ha considerado que en líneas generales debe ser catalogado dentro de lo que se llama Fundamental Rigs, que en principio es muy difícil modelar y generar un contexto de suscripción para el aseguramiento de estos riesgos vinculados a estos hechos que son demasiado imprevisibles como los definen. Como ya dije anteriormente, los riesgos originados a raíz del cambio climático también entran dentro de esta categoría, las pérdidas por guerra, los accidentes nucleares, con lo cual esa posibilidad de transferir el riesgo concreto, un riesgo concreto hacia un tercero que es la compañía de seguros y eventualmente apoyarse en el mercado internacional a través de los raseguros, en líneas generales o técnicamente hablando no sería viable. Y a raíz de situaciones similares ya por ejemplo en Inglaterra se está hablando de la posibilidad de crear una entidad mixta gubernamental y privada que se llama Pandemia RRI, Pandemia Reaseguro, que brinde una cobertura para estos hechos, similar a lo que ocurre con Float RRI, Float RRI también es otra entidad estatal creada a los efectos de poder dar cobertura para las inundaciones, ¿no? Y ustedes se acuerdan cuando fue el atentado a las Torres Gemelas inmediatamente después de las Torres Gemelas la gran mayoría de las aeronaves y de edificios ubicados en lugares de posible digamos de posible target de los terroristas quedaron sin seguros. Entonces a raíz de ahí el gobierno americano creó junto con algunos organismos privados una ley que brindaba coberturas en estos casos que eran inasegurables por ningún tipo de compañía. Lo mismo ocurre con los terremotos en California ninguna compañía de seguros quiso asegurar terremotos en California y en Nueva Zelanda entonces los gobiernos trabajaron en un esquema de creación de de una compañía mixta tendiente a proteger a los asegurados por estos tipos de riesgos ¿no? Entonces como como principio general vamos a identificar el COVID-19 como un riesgo inasegurable. Dicho esto me parece importante tener bien claro que el hecho de que como esencialmente sea un riesgo inasegurable no significa que al final del día no puede estar cubierto por una póliza de seguros por ejemplo no sé si han escuchado hablar del amianto las bestos que es una ciudad que es un que es un producto que se utilizó para durante la construcción durante muchísimos años eso básicamente ocasionó muchísimos reclamos en muchos países del mundo por los daños que producían las personas que tuvieron contacto con el asbestos ¿no? Y eso no estaba previsto en los contratos de seguros y al no estar previsto en los contratos de seguros terminó generando que muchas compañías de seguros entraran en un proceso de quiebra fueran o sea directamente quebraran porque se encontraron expuestos en una situación que no estaba prevista ¿no? Entonces el hecho de que originariamente esto no se puede asegurar no significa que por una falta de exclusión en una cobertura puntual por una mala redacción en una póliza por un agujero o un gap en lo que es el proceso de suscripción cuando se termina un riesgo no se puede cubrir como también eventualmente hay algunos supuestos por ejemplo el caso de Wimbledon que se suspendió el campeonato de tenis en Inglaterra ellos ellos habían tenido una mala experiencia con el SARS que fue otra epidemia en 2003 y 2004 entonces lograron que una aseguradora con el apoyo de un reasegurador diera cobertura para cualquier cancelación de eventos vinculados a una epidemia o a una pandemia pero para lograr esa cobertura tuvieron que hacer una gestión especial y durante 17 años pagaron 25 millones de libras adicionales a lo que pagaban por el seguro común para poder contar con esa cobertura entonces vemos que se puede asegurar pero vas a tener que pagar una prima un precio adicional porque definitivamente es un riesgo de los que se llaman fundamentals y que es muy difícil poder digamos establecer cuál es el impacto que puede tener todo el mercado asegurador entonces estos me parecían algunos o sea algunos aspectos esenciales para tener en cuenta ahora vamos a ver vamos a casos concretos cuáles son los los seguros o las pólizas que van a ser o lo que se sabe que se está hablando y que se están haciendo análisis que van a ser mayormente impactadas bueno hay pólizas sobre todo las pólizas que tienden a proteger la propiedad de una empresa que pueden ser cuando la empresa está construyendo una determinada obra que se llaman pólizas de todo riesgo de construcción que producto de un hecho como el COVID tiene que frenar todo lo que es la construcción en sí mismo y dentro de esas pólizas de construcción también hay algunos condimentos que se llaman business interruption o interrupción de negocios que tendrían a mantener indemne lo que es el patrimonio del asegurado por esa interrupción del negocio entonces ahí ya vemos una cuestión que quizás si no si el contrato de seguros no está adecuadamente redactado se puede encontrar un camino para tratar de lograr la organización en el marco de esas pólizas también hay pólizas que son bastante conocidas que se llaman pólizas de contingency o cancelación de eventos que tienden a contratar a aquellas empresas que organizan un determinado evento y por una situación puntual se debe cancelar ese evento las pólizas de responsabilidad civil quizás podrían aplicar en la medida que no esté la exclusión puntual de pandemia las pólizas de seguro de vida en las que me ha tocado revisar a mí en los últimos tiempos ninguna excluye la muerte por pandemia o epidemia con lo cual en líneas generales debería estar cubierto las pólizas que te cubren lo que es el viaje la cancelación del viaje las pólizas que apuntan a proteger a un asegurado contra el default de otra empresa que se llaman las trade credits y también las pólizas de riesgo político digamos hay muchos de los productos que el mercado asegurador ofrece en el mercado que por hoy están sobre la mesa y que se está debatiendo y discutiendo si el marco de esas coberturas cubre o no cubre el COVID producto de estos agujeros o huecos que pueden haber llegado al momento de suscripción de la póliza ¿no? ¿Qué han hecho los reguladores de seguro en la mayoría de los países? En Latinoamérica los reguladores se han mantenido digamos en forma bastante conservadora no han emitido regulaciones tendientes a lo que es la cobertura en sí del COVID pero lo que estamos viendo por ejemplo en los Estados Unidos y en el Reino Unido algunos reguladores están forzando en cierta medida a las aseguradoras a pagar siniestros vinculados al COVID que como ya dije anteriormente no no deberían estar cubiertos inclusive en pólizas que expresamente hablan de la falta de cobertura y esto está generando una fuerte controversia en todo en todo el mundo y sobre todo en los países más desarrollados en materia de seguros para terminar porque el tiempo es poco la pregunta es ¿habrá cobertura de COVID en el futuro? y si me preguntan a mí yo creo que va a ser complicado yo creo que la gran mayoría de las compañías de seguros y los reaseguradores que apoyan a esas compañías de seguros van a incluir en las renovaciones de las pólizas exclusiones de coberturas exclusiones que van a dejar sin efecto cualquier reclamo o pago vinculado al COVID-19 y a cualquier epidemia que surja en el futuro obviamente me imagino una empresa multinacional negociando con una aseguradora multinacional y con un reasegurador multinacional y logrando este tipo de cobertura contra el pago de una suma bastante importante en concepto de prima me imagino a pequeñas empresas o a medianas empresas en que son empresas grandes pero sin un alcance internacional tratando de conseguir esta cobertura y encontrándose con una cierta imposibilidad entonces esto sería una cuestión que se deberá ir viendo caso a caso y bueno hoy por hoy se está debatiendo absolutamente todas estas cuestiones así que simplemente quería introducir estos aspectos para discutirlos con ustedes si tienen alguna pregunta puntual muchas gracias muchísimas gracias Martín bueno excelentes las presentaciones de los tres les quiero agradecer muy especialmente me parece que tener esta claridad en cuanto al panorama en un momento de tanta incertidumbre aporta muchísimo valor a este debate y bueno estamos muy agradecidos porque hayan podido compartirlo con nosotros tenemos muy poquito tiempo pero bueno tengo algunas preguntas te voy a hacer la primera que la plantea Enrique Prín y Esteve Corena que entiendo que es para Martín que pregunta ¿cómo afecta el estado de renegociación actual de la deuda externa en Argentina en los reaseguros y costos o negación de cobertura respecto del riesgo de continuidad del negocio y o la expropiación? Sí bueno es una muy buena pregunta definitivamente el hecho de si Argentina entra en default hay algunos reaseguradores que no van a poder seguir operando o sea en Argentina por una cuestión de normativa interna vuelvo a decir el reaseguro es esencial para todos los negocios en Argentina cualquier siniestro que ustedes consideren de embargadura va a estar reasegurado con lo cual va a tener un impacto respecto a lo que es el riesgo de riesgo político después de la crisis del 2001 en Argentina 2001-2002 hubieron muchísimos siniestros vinculados a pólizas de riesgo político que estaban colocados fuera de Argentina y producto de la situación de Argentina ningún reasegurador decidió seguir asegurando riesgo político en Argentina entonces yo creo que hoy por hoy la gran mayoría de los riesgos políticos argentinos que puedan tener las grandes corporaciones o las grandes empresas digamos estoy casi seguro que no tienen esa cobertura producto de lo que fue la conflictividad entre 2001-2002 hasta la fecha muchas gracias tenemos otra pregunta también para Martín que la hace Sergio Volman nos pregunta te pregunta en realidad si conoces acerca de la reducción de primas por el uso nulo de automotores en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires como consecuencia del aislamiento obligatorio Sí ninguna compañía lo hizo explícito y lo publicó en ningún medio de comunicación pero hasta donde tengo entendido si cualquiera de nosotros llaman a una compañía de seguros a su compañía de seguros la compañía de seguros generalmente está haciendo bonificaciones producto de que obviamente el riesgo disminuyó y obviamente la prima no sería proporcional al riesgo por haber tenido los autos guardados durante tanto tiempo Muchas gracias Román Paz te pregunta también Martín tenés mucho rating con las preguntas si hay en Argentina seguros para cláusulas de bueno reps and warranties en el marco de contratos de M&A y si crees que eso pueda servir para reactivar de alguna manera el mercado Sí hay pero se venden tailor made y hay que digamos hacer la póliza específica y es todo un trabajito pero hay hay Muchas gracias otra pregunta de Esteban González también para Martín acerca del tema de las pólizas de seguros de vida él pregunta si la causa del fallecimiento se encuentra relacionada con el virus en tal caso si las compañías de seguros deben o no cubrirlas Bueno en la gran mayoría de las pólizas de vida que nos tocó analizar encontramos que no está la exclusión de pandemia ahora bien si estuviera la exclusión de pandemia acá se mete otro condimento que es también el impacto social que tiene todo esto y el condimento social entonces yo creo que será política de cada una de las compañías ver cómo actúan porque creo que a ninguna compañía le gustaría eventualmente tener o estar afectado a su reputación por estar debatiendo si cubre un riesgo de una persona que falleció producto del COVID o no Muchísimas gracias Bueno para cambiar un poco pasar un poquito al tema de riesgos le voy a preguntar a Fernando que él nos sugería trabajar con distintos escenarios para abordar esta problemática del COVID-19 y en ese caso Fernando quería preguntarte considerando el modelo de las tres líneas de defensa con el que habitualmente se suele trabajar quiénes deberían involucrarse y en qué medida en un riesgo de esta naturaleza Bueno yo creo que Mariano de alguna manera en su exposición hizo una introducción a esta cuestión yo creo que en este sentido no hay grandes diferencias entre lo que es un buen proceso de gestión de riesgos o una buena práctica de gestión de riesgos y lo que trae aparejado COVID-19 todas las líneas de defensa tienen que participar en el proceso de identificación evaluación y generación de respuesta a los riesgos creo que es fundamental en esto que cada uno de todas maneras cumpla su rol me parece que la primera línea de defensa es básicamente el management de la compañía y dentro del management de la compañía los que tienen responsabilidad sobre la gestión del negocio y sobre la gestión de los procesos principales tienen realmente una responsabilidad muy importante en lo que es la identificación de los riesgos y sobre todo en lo que es la generación de las respuestas y el mantenimiento de las respuestas a los riesgos la segunda línea de defensa tiene una función de soporte y probablemente puede hacer una ayuda muy importante en términos de facilitar un proceso que le sirva a la primera línea de defensa para identificar esos riesgos tiene un rol muy importante en lo que es la evaluación de los riesgos y lo que es la asignación de impacto y probabilidad de ocurrencia porque por lo general es gente que está más especializada en lo que es la gestión de riesgos y puede trabajar bien con estos conceptos y puede estar a la tercera línea de defensa que sigue teniendo la responsabilidad por monitorear la efectividad de las respuestas y asegurar que las respuestas que estaban previstas para los riesgos preexistentes siguen estando vigentes creo que el caso de los seguros es un caso que mencionaba Martín es un caso súper interesante porque es una de las respuestas típicas de los riesgos mediante la tercerización nada no vaya a ser cosa que nos encontremos que gracias a una exclusión una determinada póliza o un determinado riesgo pensaba que lo tenía cubierto en esta situación no lo tengo cubierto y obviamente la tercera línea de defensa que básicamente es el área de autoría interna también tiene un rol importante en lo que es la identificación de los riesgos pero no es el principal actor en esto bueno muchísimas gracias si creo que no tenemos más preguntas con lo cual para tratar de terminar en tiempo les voy a volver a agradecer a cada uno de los tres expositores fue interesantísimo les agradecemos muchísimo por esta generosidad en compartir estos conocimientos que nos constan a lo largo de todas nuestras clases de cada uno de ustedes tres y bueno a todos los que están escuchando muchas gracias también por haber participado de este segundo ciclo segundo encuentro perdón del ciclo de webinars del Departamento de Derecho la semana que viene a esta misma hora vamos a tener vamos a seguir en esta misma línea de análisis del impacto del COVID-19 en la empresa y vamos a contar con la presencia de tres profesores de la maestría en Derecho Empresario que van a abordar la temática desde el punto de vista del derecho laboral desde el punto de vista de las crisis empresariales y también desde el punto de vista del impacto que tiene en el regulador esta pandemia así que muchísimas gracias nuevamente a todos gracias por los agradecimientos que nos están llegando masivamente en el chat y nos vemos nuevamente el martes próximo gracias a todos 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 gracias a todos